Aprendí a hablar bien Aprendió el asaditero Si asaditero Que putado Amor de igual decirle a Charlie Amor de igual Mi canción de The Cure nunca llegamos a tocar Se fue a un concierto de The Cure que te has puesto Se fue a 3 ya se fue A 3 por ahí ya se fue Ahora tienen en mente en estos días otra vez un concierto En marzo, abril por ahí Yo creo que no se fue Todavía La Menonita La Menonita